Coraline Jones siempre soñaba con encontrar un mundo mejor. Un mundo más emocionante que este. Pero nunca imaginó que lo descubriría en su propio hogar. Un lugar paralelo. Te estábamos esperando, Coraline. Donde los padres siempre son divertidos. ¡Me encanta tu jardín! ¡Esto es increíble! Y todo es tan perfecto. ¿Qué pasa, nena? Que no puede ser real. ¿Mamá? Llegas justo a tiempo para la cena. Tú no eres mi madre. Mi madre no tiene voz. ¿Botones te gustan? Soy tu otra madre, tonta. Tienes que creer que este mundo es un sueño hecho realidad. ¡Mi nombre! Pero no. Te gusta este sitio, ¿no, Coraline? Podrías quedarte para siempre. Solo hay que hacer una cosita de nada. El negro es lo tradicional. Vive en un mundo en el que todo es mejor. Pero es una trampa. Podrás salir cuando aprendas a ser una buena hija. Henry Shelley, el director de Pesadilla antes de Navidad, nos trae un mundo de una imaginación extraordinaria. Secretos espeluznantes. ¿Quién eres? Corres un grave peligro. No. Y atrevidos descubrimientos. Debo encontrar a mis padres. Y liberarlos. Cuando la aventura te llama. Chú, chú. Hay puertas. Que jamás deben abrirse. ¡No me he comido! Los mundos de Coraline. Escrita y dirigida por Henry Selick.